... Bueno, nos vinimos a jugar unas fichitas acá al Casino Cóndor de los Andes y además de ganar mucho dinero, tenemos la posibilidad de ver un gran show con Damián Jiménez, ¿cómo estás Damián? Bien, todo bien Walter. Bueno, haciendo covers hoy. Hoy covers, sí, como es habitual, todos los fines de semana hacemos shows, tanto yo como solista y con mi grupo de compañeros, la banda, la pupila. Le mando saludos a los chicos. La pupila, pero tiene un montón de bandas, un montón de agrupaciones, hace un montón de cosas, Damián. Contanos un poco, ¿qué cosas estás haciendo? Porque estás como solista, porque tenés temas propios. Sí, sí, sí. Sí, tengo temas propios que todavía no han salido a la luz. Estoy armando un disco. Cuando esté listo, lo vamos a mostrar. Mientras tanto, estamos haciendo covers para entretener al público, para estar vigente arriba de las tablas del escenario. ¿Para cuándo una banda tributo a bandas tributo? Uy, qué enroscado eso, por favor. Eso lo dijo Kevin Johansen esta semana en Twitter. ¿Cuándo vamos a ver una banda tributo que haga tributo a una banda tributo? Es como hacerle tributo a Agapornis, algo así. Claro, más o menos. Más o menos lo que hacemos varios. Claro. Sí, no se me cae la cara de vergüenza, porque la verdad que hay muchas bandas que hacemos eso. Tocamos versiones de Agapornis, que ellos hacen cover a su vez. Y acá debe ser muy divertido ver en el casino a la gente ponerse a bailar, ¿no? Porque además se come muy bien. Hay mucha energía acá, hay mucha energía en el Casino Cóndor. Sí, la verdad que es un público muy cariñoso, afectuoso. Sentís la energía, apenas te subís al escenario, en el primer tema ya explota. Es como que la gente viene predispuesta también a pasarlo bien. Sí, sí, sí. Es un feedback constante. Está muy bueno, muy bueno. Lo disfruta el artista, lo disfruta el público, así que te vas con una sonrisa del Casino Cóndor. Entre nosotros, no nos escucha nadie, no está Daniel, no hay nadie. Bien, ¿cuánto ganás más? ¿Actuando acá o jugándote en la maquinita del casino? Estamos ahí, ¿no? No, gano más tocando, che. Pero a veces no jugás demasiado. No arriesgo, no arriesgo. No arriesgo, voy a lo seguro. Sé que me van a aplaudir cantando. Muy bien, también. No, porque la gente acá, viste, gana mucha plata. La verdad que la gente está contenta porque viene y gana. Y soy como Mirta, traigo suerte. Ah, bueno. Ahí está, eso. Estén atentos, entonces. Cuando esté también Jiménez actuando, vengan porque él trae suerte. Bueno, y tu proyecto, ya dijiste, es el tema del disco. ¿Y con la agrupación cómo está? En este momento también, además de mi proyecto solista, formo parte de un grupo grande que fusionamos cumbia con música latina. El nombre del grupo es La James, como James Bond. La James. Ya hay un par de temas sonando en las redes sociales. Y yo creo que de a poquito va a ser más conocido. ¿Es una agrupación con muchos integrantes? Sí, sí. Hay integrantes de muchas bandas de Mendoza que nos hemos juntado para armar este proyecto grande. Ay, mariposa de amor, y mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, y mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Muy bien. ¿Y la grabación del disco para cuándo? ¿Ya tenés más o menos fecha? Estoy trabajando de a tema, de a un tema. Compongo, lo escribo, lo grabo. Compongo, lo escribo, lo grabo. Así hasta que tenga 10 u 11 temas, y ya estén listos, los vamos a conocer. Bueno, muy bien, también. Mucho éxito acá, y te recomiendo que juegues alguna fichita, porque vas a ganar muy buena plata. Dale, gracias, Walter. Saludos. Gracias. Me absorbes el espacio, despacio, que haces tú, 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 tú en mí. Es que no puedo estar sin ti.